Música Amigos, venga Ay, qué pasajero Les voy a decir algo ¿Qué cosa? El día de hoy los voy a llevar, adivinen ¿A dónde? ¡Paseo! ¡Qué pasajero! ¡Hasta que nos hagan! ¡Qué padre! ¿Están listos para ir? Sí, pero no tenemos un día Ay, es sorpresa, es sorpresa ¿No estoy lista? ¿Por qué no? Me falta mi celular ¿Tu celular? Yo lo traigo, yo lo traigo, Gina Ah, sí Ahora sí, ya vámonos Ay, Dios mío Te voy a tomar con muchas fotos Ok, ahora sí ¡Vamos! Espérame Música Ay, ya ve Es todo por venir por el celular Ay, porque Laura es una niña normal Para eso los traje Para que se irtieran No para que estén en el celular Mira, Nico Guárdalo Yo casi te grabo cuando te caes Sí, yo sí te grabé Y tú te lo enseño Ay, estos niños Que no dejan el celular para nada No entiendes Y está listo Porque ya nos vamos a subir a la lancha Sí Pero alto Tiene que guardar su celular, ¿ok? Ay, qué fácil es A veces, no, sí Vámonos Mi madre Oigan, ¿saben algo? Ya va a arrancar la lancha Necesito que guarden todos sus celulares Y que se agarren bien fuerte, ¿ok? Espérame tantito, déjame lo publico Me voy a agarrar Pero no me puedo agarrar ¿Así? No, 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 no Porque no, es peligroso Se tienen que guardar todos los celulares, ¿ok? Ya ni moto ¿Te vas a enojar si no lo guardo? Sí, aparte se los voy a quitar mejor Ay, bueno, va Bueno, guárdalo todos Guardados Me voy a agarrar, ¿qué? Voy a agarrar y Voy a agarrar Ya, ya guarden los celulares Ni siquiera están viendo el paisaje Sí, mi raño, mira la gente, la salud es Mira, yo vi las buses en la calle ¡Listo! ¡Ya llegamos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ay, por ahí! ¿Qué? ¿Ya vamos? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Los traje de paseo para que se divirtieran A ver si pusieron atención ¡Sí! ¡Mierto! ¿Qué es lo que viste? Ah, yo vi mucha agua Mucha agua, ¿y tú Gina? Erran árboles ¿Y tú dices? Yo vi luces ¡Ay, no es cierto! Sí, había muchas Siempre, siempre En todo el camino estuvieron Con el celular, tomándose fotos ¡Pero, espera! ¡Una foto, una foto! ¡Sí! No, pero esto El recorrido era para que ustedes conocieran muchas cosas Pero lo publiqué, sí lo conocí Y mi querida está bien ¿Y yo también? ¿Subí una foto de que estaba paseándome bien divertido? ¡Ay, no! Yo ya no los voy a traer de paseo Adiós ¿Qué hace enojado, Mirren? Me bajó un seguidor A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Foto? No, yo la voy a dejar de seguir ¡Uy! ¡Ya venga! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Así que ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Venga ya! ¡Rápido! Porque yo tengo mucha hambre ¡Ay, sí! ¡Ay, ya no le vamos a ir! ¡A la snack! ¡Y la snack queda por allá! ¡Sí! ¡Quiero unas palmitas! ¡Y unas papitas! ¡Es que de verdad tengo mucha hambre! ¡Palomitas! ¡Papitas! ¡Tengo muchas palmitas! ¡Algo! ¡A la snack! ¡A la snack! ¡Oye, Mirren! ¡Llegamos a la snack! ¡Para encontrar sus palomitas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mira! ¡Me corre aquí! ¡Ay! ¡Pero ahí son papitas! ¡No importa! ¡Esos están los que me gustan! ¡Ah, bueno! ¡Están los que me gustan! ¡Adela, vamos! ¡Au! 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 Listo, ahora sí, vamos a comprar las papitas, pero oye mira, ¿qué papitas? Te dije que estas son mis favoritas, bueno, primero ponen el dinero, si saben, lo busco ¿Cómo? A ver, aquí, y después tenemos que checar que son la número 10, si, ah bueno ya sabes, y luego ahí, listo, muy bien, y ahora las vamos a comprar un telicón, listo Gina, aquí están tus papitas, ay mis papitas, ay Gina, todo por estar con el celular No te rías, Superco, ya no me quedé sin papitas y me quedé con hambre Por estar en el celular Tengo mucha hambre, seguidor Mira todo esto, lo rastachiste, lo rastachiste El seguro se perdió por andar en el celular, ay pero si le dije que lo guardara ¿Yina? ¿Gacy? ¿Y Merto? ¿Dónde está? Tengo miedo Déjame les mate ¡Ay! ¡No tengo pía! ¿Qué voy a hacer? ¡Tengo miedo! ¡Gacy! ¡Gacy! ¡Amiga! ¿Qué está? ¡Amiga! ¡Amiga de Gina! ¡Amiga de Gimberto! ¡Glamada, chiquilla! ¡Y de Iglesias! ¡Gacy! 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 ¿Dónde estabas? ¡Me perdí! ¡Pues claro! ¡Te perdiste! ¡Porque estabas en el celular! ¡Y no lo seguiste! ¡Es que le traté de matar! ¡Pero ya no tenía pila! ¡Y tenía mucho miedo! ¡Ay! ¡Pues por lo mismo! No tenías pila ¡Porque todo el día estuviste en el celular! ¡Gimberto se cayó por estar en el celular! ¡Tú te perdiste! ¡Gina! ¡Se le cayeron sus papitas favoritas por estar con el celular también! ¡Me quedé con la hambre! ¡Ninguno de los tres me hizo caso! ¡Lo siento Gacy! ¡Ya no vuelvo a usar el celular tanto tiempo! ¡23 horas nada más! ¡No! ¡Van a estar castigados! ¡Así que! ¡Gina! ¡Tu celular! ¡Bueno! ¿Me compras unas papitas? ¡Sí! ¡Pero dame tu celular! ¡Ya está bien! ¡Me compras un pie! ¡Un pie! ¿Te perdiste tu pie? ¡Sí! ¡Ahorita te lo curamos! ¿Ok? Dice ella porque ya no me quiero perder ¡Ok! Y recuerde, van a estar castigados y ya no hay que ser tan distraídos ¿Ok? ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Sin celular! ¡Vamos a jugar! ¡Mi pie puede ser color azul! ¡Dos! ¡Ah! ¡Amigos! ¡No! ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¡Vamos a hacer el cáliz! ¡Dijiste! ¡Pero pues ese cáliz era bueno! ¡Otro cáliz! ¡Va! ¡Amigos! ¡A ver una cosa! ¡Venga! ¡Les voy a decir algo! ¡Ay! ¡Qué rollo! ¡Ay! ¡Cuando quieras! ¿Cuánto? Un gámito en 70 ¡Ay! ¡Regálemelas! ¡Que salen bonitas! ¡Pues cómpralas! ¡No me encuentro! ¡No! ¡Yo soy para que me regalen flores! ¡Eso sí era real! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Se le cayó la corona! ¡Se te quebró! ¡Tres, dos! ¡Ya! ¡Ya nos vamos a subir! ¡Va, va! ¡Tres! ¡Dos, tres! ¡La niña que no lo quiere guardar! ¡Espérate! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Dígale que lo guarde bien! ¿Qué te dijeron? ¡Se dañen! ¡Váyanla! ¡No, no nos regañen! ¡La niña normal! ¡Es una niña normal! ¡Ay! ¡Va, va! ¡Guárdalo, guárdalo! ¡Una, dos! ¡Parece que no quiere ser niña normal! ¡Va! ¡Va! ¡Ay, no! ¡Yo ya no los vuelvo a traer de paseo! ¡No, otra vez! ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¡Déjame el desmanco! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Se prendió! ¡No ves, yo no tengo pila para hacer prendió! ¡Va, otra vez! ¡Ó, otra vez! ¡ Russio! Gracias por ver el video.